Noticias sin censura. El bloqueo de la ley FISA marca un hito con la voz de Trump al frente. Patriotas, en el dinámico escenario político de Estados Unidos, una noticia ha resonado con particular intensidad en los últimos días, captando la atención de ciudadanos a lo largo y ancho del país. Se trata del decisivo bloqueo de la ley de vigilancia de la FISA, ley de vigilancia de inteligencia extranjera, por parte de la Cámara de Representantes, un movimiento que ha suscitado un intenso debate sobre privacidad, seguridad y libertades civiles. Esta acción no solo demuestra el poder de la participación política, sino que también resalta la influencia de figuras destacadas en la dirección del país. El presidente Donald Trump, con su característico estilo directo, instó a acabar con esta controversial ley, un llamado que parece haber encontrado eco en la Cámara. Amigos, una línea roja para la libertad personal, ya que la ley FISA, durante años, ha sido un tema de acalorado debate. Diseñada originalmente para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la supervisión de comunicaciones extranjeras, críticos argumentan que se ha desviado significativamente de su propósito inicial, llegando a comprometer la privacidad y los derechos de aquellos a quienes busca proteger. La reciente votación en la Cámara de Representantes refleja una creciente preocupación por parte de legisladores y ciudadanos por igual sobre las implicaciones de esta legislación en la era digital. Patriotas, el papel del titán, Donald Trump en este desarrollo ha sido crucial y ha ocasionado un impacto de llamado presidencial, ya que con su llamamiento a acabar con la ley FISA, Trump ha puesto de relieve la necesidad de reevaluar cómo equilibramos seguridad nacional y derechos individuales. Su influencia no puede ser subestimada. Su voz ha servido como catalizador para un examen más profundo de las políticas de vigilancia y su impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses. Este acontecimiento ha avivado el deseo de un cambio significativo en cómo el gobierno maneja la información personal y la vigilancia. La reacción pública y política sugiere un anhelo colectivo por un sistema que valore la privacidad y la libertad individual, al tiempo que protege contra amenazas genuinas. Este equilibrio es esencial para preservar los fundamentos de una sociedad libre y abierta, un deseo que se ha hecho cada vez más evidente. Mis amigos, la acción de la Cámara de Representantes es sólo el comienzo. Este momento histórico ofrece una oportunidad única para que legisladores, expertos y ciudadanos colaboren en la reforma de las leyes de vigilancia. Se hace un llamado a la acción para que el público participe activamente en este debate, ya sea a través de la comunicación con representantes electos, la participación en foros públicos o el apoyo a organizaciones que abogan por la privacidad y las libertades civiles. Este suceso no sólo refleja la influencia de líderes determinados y la eficacia de la acción colectiva, sino que también señala un punto de inflexión en nuestra comprensión y manejo de la vigilancia en la era de la información. El bloqueo de la ley fisa por parte de la Cámara, impulsado por la intervención del expresidente Trump, marca un momento crucial en la lucha por preservar los derechos fundamentales en el siglo XXI. El debate sobre la ley fisa es emblemático de las tensiones entre seguridad y libertad, un dilema que continúa evolucionando en el contexto de la tecnología moderna y las amenazas globales. La decisión de la Cámara de Representantes de bloquear esta legislación es un testimonio de la resiliencia del espíritu democrático y un recordatorio de que la vigilancia gubernamental debe ser constantemente examinada y ajustada para asegurar que no sobrepase los límites de la privacidad y libertad individual. Este momento de reflexión y acción abre un nuevo capítulo en la historia política de Estados Unidos, uno en el que el deseo de seguridad no debe eclipsar los valores fundamentales de libertad y privacidad. La voz del pueblo, amplificada por líderes comprometidos, ha demostrado una vez más su poder para influir en el curso de la legislación y salvaguardar los principios que definen a la nación. La batalla por un equilibrio justo entre seguridad nacional y derechos civiles está lejos de terminar, pero los eventos recientes han insuflado nueva vida en este debate esencial. A medida que avanzamos, la participación ciudadana y el diálogo constructivo entre todas las partes interesadas serán cruciales. Se invita a los ciudadanos a mantenerse informados, a dialogar con respeto y a ejercer su derecho al voto con conocimiento de causa. La vigilancia gubernamental en su forma actual o futura debe servir al pueblo, protegiendo tanto su seguridad como sus libertades fundamentales. La acción de la Cámara de Representantes, alentada por la figura de Trump, no es simplemente un acto político. Es un llamado a reexaminar y recalibrar nuestras prioridades y políticas en la era digital. Este evento subraya la importancia de una gobernanza transparente y responsable que equilibre eficazmente las necesidades de seguridad con el respeto a la privacidad y las libertades individuales. Amigos, el debate en torno a la ley FISA y su eventual bloqueo es un recordatorio de que en una sociedad democrática, la vigilancia por parte del gobierno debe estar sujeta a escrutinio público y legal. Es esencial que cualquier medida de vigilancia esté claramente justificada, sea proporcionada y tenga en cuenta la protección de las libertades civiles. Además, este momento resalta la necesidad de adaptar nuestras leyes y prácticas de vigilancia a las realidades de la era digital. La tecnología ha transformado la forma en que vivimos, comunicamos y nos protegemos. Sin embargo, también ha planteado nuevos desafíos en cuanto a la privacidad y la seguridad. Es imperativo que las políticas de vigilancia reflejen un entendimiento profundo de la tecnología moderna y sus implicaciones para la privacidad. Patriotas, mirando hacia el futuro, el desafío será encontrar ese delicado equilibrio que permita al gobierno proteger a sus ciudadanos sin infringir innecesariamente sus libertades. La decisión de la Cámara de Representantes de bloquear la ley FISA, inspirada en parte por el llamado a la acción de Trump, es un paso significativo hacia la reafirmación de ese equilibrio. Pero la conversación no termina aquí. Es crucial que este diálogo continúe, evolucione y se traduzca en acciones concretas que reflejen los valores centrales de la sociedad estadounidense. Finalmente, amigos, este evento subraya el compromiso inquebrantable con los principios democráticos. La capacidad para debatir, disentir y, finalmente, tomar decisiones colectivas sobre cuestiones de privacidad y seguridad es fundamental para el mantenimiento de una sociedad libre. A medida que Estados Unidos navega por estos tiempos turbulentos, la resiliencia de sus instituciones y la participación activa de sus ciudadanos serán cruciales para asegurar que la nación permanezca fiel a sus principios fundacionales. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y déjame un viva Trump President 2024. Finalmente, amigos, este evento subraya el compromiso inquebrantable con los principios democráticos. La capacidad para debatir, disentir y, finalmente, tomar decisiones colectivas sobre cuestiones de privacidad y seguridad es fundamental para el mantenimiento de una sociedad libre. A medida que Estados Unidos navega por estos tiempos turbulentos, la resiliencia de sus instituciones y la participación activa de sus ciudadanos serán cruciales para asegurar que la nación permanezca fiel a sus principios fundacionales. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y déjame un viva Trump President 2024.